Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Entonces sí, claro que vamos a investigar profundamente, estamos investigando profundamente y en los próximos días van a saber, y van a ver fotografías, y van a ver videos de malandros, pero malandros de voluntad popular y de Leopoldo López y de Juan Guaidó repartiendo dólares en La Vega. Lo van a ver, diputados y diputadas. Y llegado el caso, que la justicia actúe, no lo quiero ver pidiendo por presos que están alentando a delincuentes. No lo quiero ver. La Iguana.tv La verdad, hecha tendencia. La Iguana.tv La Iguana.tv